Hola mis amigos. Elin se desmayará después de ver juntos a Femal y Asiye. Nedred vendrá y distraerá a su hija Elin, mientras que Elin, que ha entrado en razón, le pedirá cuentas a Femal, y ella lo habrá distraído con sus mentiras. Este evento se olvidará por un tiempo, ya que Hilaida se casó con Nermi. Entonces, aunque Elin no podrá resolver por completo la relación entre Femal y Asiye por ahora, pronto se dará cuenta de que no hay amor entre Asiye y Mayr. Por lo tanto, Elin se deprimirá con la idea de que Femal la está engañando con Asiye. Tras el matrimonio de Hilaida y Nermi, la familia de Miran vivirá una gran crisis. Probablemente les dirán a Zayde y Rafi Nermi que se divorcian de mi hija o los destruiremos, y lo intentarán por todos los medios, incluso matarla. Lo más probable es que Femal y Arun se hagan cargo del problema y busquen una manera de alejar a Nermi de Estambul. Pero supongo que Nermi y Hilaida pueden continuar este matrimonio por un tiempo y vivir en la mansión. Por otro lado, Zual ahora buscará la verdad para atrapar a Mayr y alejar a Asiye de Mayr. La información que Zual aprenderá sobre Asiye será, por supuesto, el hecho de que Asiye es el asesino. En otras palabras, creo que si Zual amenaza con enviarla a la cárcel, tendrá que distanciar a Mayr de sí misma. Amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Puedes activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros videos. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar un comentario y darle me gusta a nuestros videos. Cuídate. Adiós, adiós. Adiós.